Hola, bienvenidos y bienvenidas a 360. Es un placer estar haciendo televisión de servicio público con ustedes. Creemos que en este momento de emergencia nacional, uno de los temas fundamentales se convierte en los derechos humanos y uno, casualmente, tiene que ver con los derechos laborales. Hemos invitado a una voz autorizada, a una persona que conoce ampliamente, sobre los derechos humanos, pero específicamente en esa área, al socio director de BDS Asesores, académico de esta Universidad de Costa Rica por muchos años, investigador, pero sobre todo también una persona muy formada en esa área, con dos maestrías, una en la Universidad de Castilla y La Mancha y también, casualmente, en la Universidad Estatal de Distancia. Don Marco Durante. ¿Cómo está, don Marco? Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto y un honor estar acá, en nuestra alma mater. Es una orden. Sí. Don Marco, una de las cosas fundamentales es que en este momento los derechos humanos colisionan también con los derechos laborales. ¿Cómo poder enfrentar este proceso de pandemia con un proceso en el que apenas estamos aprendiendo a que las reivindicaciones desde los derechos se convierten más difíciles? Yo creo que lo primero que debemos de comprender es que en estas épocas difíciles todos vamos a tener que aportar, pero hay un núcleo de derechos de los trabajadores que no se deben de tocar y esos núcleos son los que garantizan el sistema que nosotros hemos desarrollado desde nuestro Código de Trabajo de 1943. Estamos en una dicotomía entre los derechos laborales o los derechos de esas personas que trabajan para un patrono versus las empresas. Y las empresas son negocios, don Marco. Sí. Ahora, aquí es importante que nosotros comprendamos que nada nos sirve tener una legislación laboral tan robusta como la que hemos ido desarrollando en las últimas décadas en nuestro país si no hay fuentes de empleo. No podemos quedarnos con un código que finalmente no regule relaciones laborales formales. Necesitamos trabajo, necesitamos para que haya trabajo quienes puedan generar esas fuentes de empleo y necesitamos trabajadores que conozcan además de cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos. Entonces, creo que es un balance entre cómo logramos en esta época sostener los empleos respetando los derechos laborales de los trabajadores. Vamos directamente a lo que ha estado a modelo de entrega a la ciudadanía en este momento. Y el modelo de entrega es que se pueden suspender contratos. ¿En qué consiste eso, don Marco? El Código de Trabajo de nosotros desde 1943 desarrolló la figura de la suspensión colectiva de los contratos de trabajo. La suspensión colectiva, para que entendamos de una forma sencilla, es como ponerle una pausa a la película que nosotros estamos viendo. Pongo pausa, la película se queda ahí paralizada. Cuando yo le quito la pausa, la película sigue en el mismo punto en el que la habíamos dejado. Entonces, la suspensión lo que provoca es ese mismo efecto. El contrato de trabajo sufre una pausa y una vez que esa pausa se quita, el contrato de trabajo continúa. Por eso se dice que el efecto más importante, el efecto de la suspensión, es que se mantiene la vigencia del contrato de trabajo. El contrato continúa vivo. Ahora, las prestaciones más importantes del contrato de trabajo se suspenden. ¿Cuáles son? La prestación del trabajo por parte del trabajador y el pago del salario por parte del patrono. Ok. En este momento, cuando se suspende el contrato, no se paga salario. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el código de trabajo en el artículo 162 y leemos que es salario, salario es una contraprestación por un servicio prestado. Si no hay un servicio prestado, porque el contrato está suspendido, no hay pago de salario. No se paga salario, eso tiene una repercusión sobre el aguinaldo. Por supuesto. ¿Cuáles son las afectaciones directas para un trabajador cuando el contrato se suspende? La primera, como ya lo dijimos, no hay que ir a trabajar y no se recibe salario. Pero hay otras que son consecuencia de esta suspensión. La primera es que el aguinaldo, que siempre recibimos los primeros 20 días de diciembre, se va a ver afectado. Va a ver afectado. ¿Por qué? Porque habrá un plazo de tiempo en el que el trabajador no estuvo recibiendo salario. Ahora, don Marco, estoy suspendido. Tengo un accidente. Siempre, si trabajo para esa empresa, tengo una cobertura del Instituto Nacional de Seguros. ¿Qué va a suceder? En el caso de que estoy suspendido, ¿entraría a funcionar el seguro de la caja? Muy bien. Recordemos que a la parte del derecho del trabajo está la seguridad social. Por eso se llama, usualmente hablamos de derecho del trabajo y seguridad social. Seguridad social tiene que ver con todo lo que protege a un trabajador cuando no hay empleo de por medio. Bueno, si yo tengo una cobertura de riesgos del trabajo del INSS que me permite a mí saber que ante un accidente laboral yo voy a estar cubierto, pero aquí no hay trabajo y, consecuentemente, no podría haber un accidente laboral, lo que procede entonces es pensar cuál sería la cobertura que un trabajador va a tener. Bueno, la cobertura ordinaria ante enfermedades comunes que la caja costarricense del seguro social otorga. Ojo, si un trabajador pregunta, bueno, ¿pero por qué no me cubre el INSS? La respuesta es porque el Código de Trabajo establece que los riesgos del trabajo son con ocasión o como consecuencia del trabajo. Y si el trabajo está suspendido, no puede haber riesgo del trabajo. Pero sí hay cobertura de la caja. Voy con tres preguntas muy informativas para este cierre. ¿Suspendido puede irse a pasear o podría salir del país? Sí, una persona que tiene un contrato suspendido en estas características puede perfectamente disponer de su tiempo porque no está recibiendo un salario. ¿Podría conseguir este otro trabajo entonces? Sin ningún problema, siempre y cuando, que he dicho que lo preguntaste, ese trabajo no compita directamente o no ponga en riesgo las obligaciones que se mantienen vigentes del contrato que se tiene. Muy importante, muy importante. Una, por ejemplo, un ejemplo típico de esto es la no competencia contractual o la no concurrencia contractual que es algo así como llegar y que yo trabaje como un enderezador, un taller de enderezado de pintura, el contrato está suspendido y me llevo los clientes del taller a otro taller y mi patrono, que está en una situación como esta, que le obligó a suspender el contrato, se ve en el riesgo de perder esos clientes producto de una decisión mía de llevarme los clientes por otro lado. Eso es lo que no se puede hacer. Y cierro este bloque con un detalle que usted nos dijo. Después de suspendido ese contrato y se acabó el tiempo, la persona regresa normal a sus labores cotidianas con sus derechos como los ha venido haciendo funcionalmente durante todo el tiempo que ha estado funcionando para esa empresa. Estamos con Don Marco Durante, una voz autorizada de los derechos laborales, conversando en 360. Siga nuestra promoción en Canal 15 de la Universidad de Costa Rica y nos espera un bloque en este siguiente espacio para que usted conozca más sobre casualmente esos derechos humanos que hoy casualmente debemos de reconocer. Ya casi regresamos. Regresamos, estamos en 360 con Don Marco Durante, una persona muy experimentada en el mundo de los derechos laborales, con dos maestrías y con una amplia experiencia inclusive en la academia. Don Marco, ¿existe alguna diferencia entre la suspensión del contrato y cierre del contrato? La extinción. Sí, claro. La extinción es la opción que tiene el patrono o el mismo trabajador cuando renuncia de dar por terminada esa relación obrero-patronal. Cuando en nuestro país no teníamos las alternativas de la reducción, que es un poco lo que vamos a conversar en el siguiente bloque, muchos patronos ante la inseguridad y la incerteza de qué va a pasar, dijeron la opción más rápida es la extinción, es decir, el despido del contrato del trabajador y la terminación del contrato de trabajo. Esto representa para el trabajador la posibilidad de recibir una indemnización, pero después pasa a formar parte del gran grupo de desempleados que Costa Rica tiene, que al momento de que empezara el COVID-19 teníamos un 12.4% de desempleo en el país. Entonces, claro, las alternativas que se han desarrollado en estas semanas han sido precisamente para evitar que los patronos optaran por despidos que le podían entregar una indemnización al trabajador, pero que lo dejaban sin empleo. Don Marco, inclusive decía el observatorio de la Universidad Nacional en materia económica que era muy posible que ese 12.4 estuviese en el formato más tangible, en un 14. Entonces, no nos podemos imaginar qué va a pasar después de esto. Mucha gente cuando esté viendo este programa podría pensar, ¿no es desventajoso para los derechos laborales este montón de apariciones que se están dando en el mundo del código de trabajo como tal? Y es importante esa explicación desde el punto de vista jurídico. Yo creo que lo primero que debemos de comprender, empezando con la... Y hago el paréntesis porque pareciera como que hay una gran tensión entre lo que significan los grandes negocios, ¿verdad? O las grandes empresas versus las personas que laburan, que son sus colaboradores. Yo creo que es importante volver al inicio cuando decíamos tenemos que proteger los empleos porque estos son los que garantizarán que pasando la pandemia regresemos rápidamente. ¿No significa eso proteger las empresas también, Don Marco? También, por supuesto, pero es que no las empresas como tales, es porque ellas son las que dan fuentes de empleo. Nosotros no podemos darnos el gusto, digámoslo así, de permitir perder más empleos cuando lo que necesitamos más bien es generar mayor producción a través de competitividad y que esto lo que haga es que el 87% de la mano de obra que en este país la da, la empresa privada más bien, suba. Lo sigo completamente y doy un salto. Se habla también de suspensiones colectivas. ¿Aplica exactamente todo este protocolo que usted nos explicó ahora en el primer bloque para las colectivas versus las individuales? Sí, por supuesto que sí. Es más, acá es importante decir lo siguiente. Cuando en nuestro país hablamos de suspensiones colectivas, recordemos que está por medio de la autorización del Ministerio de Trabajo. Esto no es un acto antojadizo del patrono, hay que seguir un procedimiento ante el Ministerio de Trabajo a través de una declaración jurada, una certificación de un contador público autorizado, que demuestre que existen condiciones suficientes para suspender las labores producto de la pandemia. Los ejemplos más claros son aquellos bares, discotecas, casinos, que obligatoriamente se cerraron por ese distanciamiento social que podía haberse comprometido. Y a partir de esta decisión del Ministerio de Salud es que ellos dicen, yo tengo una razón que me imposibilita continuar dando un servicio, yo necesito suspender el contrato. Pero la suspensión es un procedimiento que debe de aprobar el Ministerio de Trabajo. Y esta es la garantía que los trabajadores tienen que tener. Me parece muy bueno ese ejemplo, porque usted dice, si usted es un instructor en un gimnasio, si usted es una persona que trabaja en una discoteca o es una persona empleada dentro de un bar, el Ministerio le dio una orden sanitaria a quienes son sus patronos para que tome definitivamente como cierre en este momento que se está viviendo la pandemia. ¿La suspensión era una oportunidad o el cierre de ese contrato? En una suspensión no se pagan prestaciones, que es muy importante decirlo. Esos son dos puntos claves. Uno, lo que se está haciendo el Ministerio de Salud es tutelar un bien jurídico mayor, que es la salud y la vida de las personas, que está por encima de la actividad comercial que podría tener un negocio de estos. Claro, esto afecta el trabajo, pero el contrato no se termina, no hay que pagarle al trabajador prestaciones, es esa pausa en la película. Vamos a esperar a que el Ministerio de Trabajo otorga la suspensión, usualmente la está haciendo por un mes, y dice podemos prorrogar por plazos iguales si las condiciones se mantienen, pero una vez que el Ministerio de Trabajo quita la suspensión o la levanta, en ese momento vuelve a la operación normal y el trabajador vuelve a su condición normal con los derechos que le corresponden. Muy buena la explicación de las prestaciones en este caso, que si es suspendido no se le van a ser otorgadas. Pero, don Marco, hay algo que está sucediendo mucho. Por ejemplo, en los gimnasios usted ve a los instructores que dan clases vía streaming o algún tipo de mecanismo virtual. Como ellos continúan dando clases, el patrón no debería seguirles pagando. Por supuesto. Yo creo que esta ha sido una oportunidad para que nos reinventemos todos. De alguna manera, muchos sectores, por ejemplo en nuestra oficina, hemos continuado elaborando con reuniones virtuales con nuestros clientes. Es más, será interesante después analizar qué de esto vamos a aprender y qué cambios vamos a tener en nuestra interacción social y laboral post-COVID. En tu marco, no volveremos a ser los mismos. No, no volveremos a ser los mismos. Y entonces la pregunta es, bueno, pero si estos trabajadores continúan brindando servicios para los clientes del gimnasio, solamente que ahora a través de una modalidad virtual, por supuesto que ahí no hay una suspensión porque hay trabajo. Y hay que continuar pagando el salario. Lo que puede haber es una reducción, que es la otra alternativa que se creó en la ley que no teníamos. Pero la suspensión suspende totalmente la relación, valga la redundancia. Don Marco, pasa muchísimo que puede ser que también esas personas que trabajan en gimnasios hoy ni siquiera puedan estar dando esas clases virtuales y dicen, yo prefiero renunciar para que me paguen las prestaciones. Ellos podrían hacer eso. El problema de renunciar, para que le paguen las prestaciones, recordemos que, es que cuando un trabajador renuncia, lo que recibe es únicamente vacaciones y aguinaldo. Las indemnizaciones del preaviso y el auxilio de cesantía solo se dan cuando el contrato termina por una causal que no le es imputable al trabajador. Pero este fue el que decidió renunciar. Entonces, de la totalidad que podría recibir vacaciones y aguinaldo, podría ser muy poquito. Entonces, no es una alternativa probablemente de la que hoy un trabajador quiera asumir, salvo que en el mercado tenga hoy una mejor propuesta que la suspensión que le está dando su patrón. Lo mejor que podría en este caso es acudir al Fondo de Capitalización Laboral con la carta de... Sí, este es un cambio importante que se le hizo a la Ley de Protección al Trabajador que entró a regir en Costa Rica en enero del 2001. Y en el artículo 6 solamente se pretendía o se permitía entregar el Fondo de Capitalización Laboral en la parte del ahorro laboral, cuando había un despido o cuando cumplíamos cinco años, el quinquenio. Pero ahora con la suspensión ya hay una posibilidad para ir a recogerlo. Me quedo con esa idea. Una explicación exquisita de parte de Don Marco Durante, abogado laboralista. Estamos en 360 y ya casi regresamos para cerrar con el próximo bloque. Regresamos a 360. Estoy con Don Marco Durante, abogado laboralista. Don Marco, ¿puede cualquier empresario acogerse a esa modalidad de suspensión de salarios? Sí, claro. Cualquier patrono en Costa Rica puede solicitar la suspensión colectiva de los contratos de trabajo para una parte o la totalidad de sus trabajadores. ¿Qué pasa si ese empresario utiliza esa medida de manera abusiva? Claro, aquí lo que va a tener es a la solicitud un rechazo y el Ministerio de Trabajo además va a ordenar para que se paguen los salarios que durante el tiempo en el que estuvo el trámite de suspensión se le rechazó. Completos. ¿Qué pasa si después de esos tres meses, cuando regresó, después de esa suspensión, regresa a su trabajo y no se le cumplen los derechos laborales que se habían acordado? Bueno, si un trabajador sufre una disminución de sus condiciones, lo que el trabajador puede hacer es dar por roto el contrato de trabajo de conformidad con el artículo 83. Y esto implicará no solamente el pago de vacaciones en guinaldos, sino tener la posibilidad de ir donde un juez a cobrar el preaviso, la cesantía y posibles indemnizaciones por daños y perjuicios sufridos. Muy bien. Hablemos ahora de la Ley de Reducción de Jornada Laboral. ¿En qué consiste? Sí. Esta ley a mí me parece que fue muy apropiada y necesaria además para tratar de darle alternativas a un patrono que no quería suspender los contratos porque tenía alguna actividad mermada, pero tenía actividad. Y tampoco quería optar por un despido. Recordemos que contratar a un trabajador, formarlo, capacitarlo, tiene un costo. Y luego despedirlo también significa pagar toda la indemnización. Además, y esto genera una bola de nieve a la que todos queremos no estar metidos. ¿Quién está aplicando, Marco? Cualquier patrono de la empresa privada podría aplicar. Cualquier patrono que se guíe por el Código de Trabajo en el sector privado podría aplicar a esta medida de reducción, que no la teníamos antes y que sí la tenemos a partir de la aprobación de la ley por parte de la Asamblea Legislativa. Y en lo que consiste es muy sencillo. Si yo logro demostrarle al Ministerio de Trabajo, porque también el Ministerio es el garante de que se cumpla con los requisitos para optar por la reducción. Si yo logro demostrar que tuve una disminución en mis ingresos brutos de un por lo menos 20%, yo tengo la posibilidad de disminuir los contratos de trabajo, todos o algunos, hasta en un 50% de la jornada. ¿Se hace un documento para eso? Sí, en realidad se le comunica a los trabajadores cuál es el nuevo cambio. Y ante una carta. Entonces, pongamos este ejemplo. Yo soy un trabajador que gano 500 mil colones por una jornada de 48 horas semanales. Entonces, el patrono lo que va a hacer es disminuirme la jornada de 48 horas a 24 horas semanales y el pago disminuye proporcionalmente de 500 mil colones a 250 mil colones. Si mi afectación, si mi pérdida económica es de más de un 60%, mis ingresos brutos disminuyen en un 60% y alcance ese porcentaje, ya yo puedo disminuir la jornada en un 75%. Y entonces, en este caso, en vez de 48 horas semanales, bajamos a 12 horas semanales y el pago en vez de 500 mil colones bajaría a 125 mil colones. Entonces, este trámite es aprobado por el Ministerio de Trabajo. Yo, patrono, no tengo que esperar la aprobación para poder ejecutarlo, pero tengo el riesgo de que si me lo rechazan, me obliguen a pagar las diferencias por las que el trabajador sufrió esa disminución. Es muy importante que en el marco de esa reducción, eso tiene una afectación sistemática sobre el, en este caso, el aguinaldo. Pero si tiene una cobertura del Instituto Nacional de Seguros, no tendría problema. Sí, las vacaciones y el aguinaldo se van a ver afectadas porque ambas computan salarios recibidos. Pero sí hay prestación de labores y, consecuentemente, hay cobertura del INSS y también, por supuesto, de la Caja Costarricense del Seguro Social en caso de una enfermedad común. Damos un salto inmenso. Recién se ha hablado de un proyecto del no pago de anualidades. Es importante explicarle un poquito a la audiencia cómo entienden eso las personas que están fuera del servicio público. Yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo importante para buscar formas para, digámoslo así, contar con más recursos para poderle hacer frente a esta situación. Sin embargo... ¿Eso tiene repercusiones sobre los empleados? Claro, sin embargo, este tipo de proyectos hay que verlos con cuidado porque cualquier ley de la República tiene un filtro de constitucionalidad. cualquier ley de la República tiene necesariamente que respetar los derechos constitucionales de las personas. Una de las preocupaciones que, por lo menos, de la primera lectura de ese proyecto que en la firma nuestra, en BDS, nos saltó, tiene que ver con el periodo en el que se quiere aplicar el no pago de la anualidad. De lo que pudimos leer, lo que el proyecto dice es que para este mes de junio de 2020 no se paguen las anualidades de los funcionarios públicos para, de alguna manera, guardar recursos. Y esto lo están haciendo a través de una reforma, un transitorio de la ley de salarios de la administración pública, que es la que regula la figura de las anualidades. ¿Cuál es el problema? Los que no conocen del tema de las anualidades, recordemos que en el sector público las anualidades se cancelan después de una evaluación del periodo anterior a los funcionarios. En este caso, a junio de 2020 lo que se estaría pagando es la evaluación del 2019. Así es. Bueno, entonces, puede ser que desde enero de 2020 a la fecha, o hasta antes que se haya aprobado un proyecto de esta naturaleza, ya existan funcionarios a los que se les haya hecho ya una evaluación y, dice la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la 9635, que cuando hay una nota de un satisfactorio, de un muy bueno, un 80 en adelante, si el funcionario obtiene esa nota, tiene derecho a la anualidad. ¿Verdad? Y entonces, ya hoy podríamos estar ante un grupo de funcionarios que tienen una situación jurídica consolidada y ninguna ley puede ser violatoria ni a los derechos adquiridos ni a las situaciones jurídicas consolidadas. Entonces, ese es un primer punto que yo creo que nuestros diputados y diputadas deben de revisar con cuidado. Y el segundo punto es que el proyecto habla de una exclusión de ciertos funcionarios a los que sí se les va a reconocer esto. Entonces, dice que los funcionarios de la caja costarricense del Seguro Social, del Ministerio de Salud y los cuerpos policiales no sufrirían esto. Pero hay otros funcionarios dentro de nuestro país que están haciendo una gran labor. El mejor ejemplo para los laboristas es lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo. Entonces, podría haber una discriminación odiosa entre sectores y esto la Asamblea Legislativa tiene que resolverlo, tiene que analizarlo antes de caer en un tema de discriminación. Sí, me quedo con ese aporte contundente, discriminatorio y que en ocasiones, cuando llega a Asamblea Legislativa, con el rótulo de COVID-19, se aprueba antojadizamente sin mirar en detalle lo que en este caso auspicia la legalidad. Muchas gracias por estar con nosotros, don Marco. A la hora. Hemos hecho un análisis de derechos laborales exquisitos con don Marco Durante, director socio de una de las firmas más reconocidas en torno a los derechos laborales. Así que, muchas gracias por estar con nosotros. Sigan nuestra programación. Hacemos Televisión con Sentido acá desde su casa, la Universidad de Costa Rica. Hasta luego. Hacemos Televisión con Sentido acá. Hacemos Televisión.